Música Nosotros estamos realizando estas manifestaciones como medida para intentar llegar a un acuerdo en el convenio colectivo que en estos momentos está en una fase de negociación. El convenio colectivo se encuentra paralizado debido a la posición intransigente de la patronal en la cual quiere poner encima de la mesa recortes, recortes y más recortes. Recortes en no aplicar incrementos salariales, recortes en bajar el 100% de la baja porque en este sector cuando uno está de baja se cobra el 100%. La patronal lo que quiere es pasar a las prestaciones de la Seguridad Social con lo que significa de recorte de salario sustancialmente y sobre todo también lo que quieren es aumentar la jornada anual a la máxima establecida que son 1.826. Eso supondría una reducción de costes salariales en contra y dando en el buque insignia de los trabajadores y trabajadoras que verían recortados sus derechos. Este convenio finalizó en el 2011, desde el 2011 estamos negociando este convenio. La patronal siempre se ha posicionado en el mismo sentido de que no puede incrementar salarios, que quiere recortar y evidentemente ahí nos han encontrado enfrente. Nosotros siempre hemos exigido que se defienda y que se suscriba a los acuerdos que se han firmado a nivel nacional por el Acuerdo Nacional de Empleo y Negociación Colectiva, el cual establece unas moderaciones salariales, un mantenimiento de empleo y ello conllevaría a que las empresas sean más productivas. Entendemos que la próxima reunión yo creo que nosotros vamos a hacer todo lo posible para intentar suscribir un convenio porque es por el bien de los trabajadores y trabajadoras del sector. Evidentemente ese convenio debe pasar por los acuerdos y las recomendaciones del Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva firmado por nuestros mayores en Madrid y evidentemente eso es lo que ponemos siempre encima de la mesa. No podemos continuar en esta situación de no incremento salarial porque los salarios del sector son muy bajos, la mayoría de trabajadores y trabajadoras tienen un contracte a temps parcial y no podemos continuar en esta precarietad laboral en empresas que a más a más tienen beneficios, como es el caso de Zara, H&M, Cortefiel, Conti, Forés, es decir, que están facturando, son empresas que tienen beneficios y que bien bien podrían asumir las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras que son la actualización del salario y el mantenimiento de las condiciones de trabajo. Gracias.